Música Sociedad, se celebra el día internacional de los museos Felicidades, en el mundo cristiano no hay muchos museos Pero lo que si tenemos para regalar son dinosaurios Líderes que tienen secuestrada la iglesia creyendo que vivirán 10 mil años Tranquilos, siempre terminan en destrucción los parques jurásicos El cine nos ha enseñado eso Brasil, otra vez tu Brasil, ¿por qué? Más de 230 mil infectados confirmados de COVID y más de 16 mil muertos Brasil es ya el nuevo foco mundial de la enfermedad Oremos por este país Le sobran problemas y también su presidente Chile, protestas multitudinarias pidiendo alimento por las consecuencias de la enfermedad COVID Han sido reprimidas con agua y gas lacrimógeno El presidente prometió repartir 2.5 millones de cajas con alimentos Pero, no dijo cómo, ni cuándo No bastan las buenas intenciones, presidente de Chile Es como decir que lo más importante es cantarle a Dios con ganas Aunque no se cante bien Suecia La apuesta por dejar las actividades abiertas sin confinamiento por la enfermedad COVID Pensando en que se logre inmunidad en la población No funcionó Más de 3 mil muertos y problemas económicos serios en Suecia Nos demuestran que a un virus, como a los genes, no se les puede engañar México El expresidente Vicente Fox declaró que apenas si tiene dinero para comer Cuando sus fundaciones mantienen actividades aún en tiempos de pandemia Y recauda fondos En verdad no hay nada más divertido que ver a un político queriendo hacerse pasar por gente humilde Bueno, si hay algo más divertido Escuchar a un músico cristiano que se baja del escenario y no saluda Decir que es un imitador de Cristo Cristianismo Muere el conocido apologista Rabí Zacarías Quien defendió la fe cristiana en más de 70 países Escribiendo más de 30 libros después de luchar contra el cáncer y perder la batalla ¿Muerte? ¿Perder la batalla? Rabí no está muerto Solo volvió a casa COVID La Organización Mundial de la Salud concluye desmintiendo otros artículos que El nuevo virus SARS-CoV-2 no se transmite por el aire Solo por micro gotas de saliva provenientes de un enfermo O por tocar superficies sobre las que el enfermo depositó estas micro gotas estornudando o respirando Así que, tranquilo Pero, ese olor extraño que percibiste sentado junto a otra persona el día de ayer Me temo que no era COVID ¿Qué habrá sido entonces? Nos vemos en el próximo episodio de Nautilas 7